Con el permiso del Presidente, amigas, amigos, legisladores. La salud es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de los países. Es el bienestar de su población. Para la Organización Mundial de la Salud, una persona sana es aquella que presenta un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Según los resultados de la evaluación realizada por la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica de la UNAM, para el 85% de los pacientes que sufren enfermedades, la falta de medicamentos es uno de los focos rojos de atención debido a que produce, primero, falta de apego al tratamiento, lo cual pone en peligro su integridad física. La Organización Mundial de la Salud revela que el 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de manera inapropiada y la mitad de los pacientes no los toman de manera correcta. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, señala que los hogares mexicanos pagaron 403 mil 623 millones de pesos por los bienes y servicios de salud en el año 2013. Y le destinaron, principalmente, en esa cantidad de dinero, a medicamentos y a materiales de curación, con 65 pesos de cada 100 pesos en este gasto. Para garantizar el abasto de medicamentos, la Secretaría de Salud, el INSS y el ISTE han implementado una serie de acciones, entre las que destaca el programa de vales para que los derechohabientes puedan hacer efectivo este recurso en cualquier farmacia o centro de cancha. Con estas medidas, por ofrecer tan solo un dato, en el Distrito Federal se han reducido el 80 por ciento de las quejas en cuanto al desabasto de la medicina en esta ciudad. Se han identificado ineficiencias logísticas que están siendo sancionadas, es decir, se está procediendo en casos identificados con servidores públicos que no hagan los requerimientos o la solicitud respectiva de medicinas y materiales de curación, debido a que se traducen estas en deficiencias en la atención para los mexicanos en los hospitales públicos. Compañeras y compañeros, los hospitales públicos del sector salud constituyen en la gran mayoría de los casos la única alternativa de atención para la población mexicana. Las acciones realizadas por el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Salud hasta ahorita de manera correctiva son las deseadas. Sin embargo, los legisladores del PRI estamos a favor de que se fortalezcan aún más a fin de que en ningún hospital del país exista desabasto de medicamentos. Por todo lo anterior, amigas y amigos, la fracción parlamentaria del PRI votaremos a favor de la presente propuesta debido a que la falta de acceso oportuno y eficiente a medicamentos absorbe más de la mitad del ingreso mensual de las familias mexicanas, lo cual, sin duda, que genera un impacto negativo en su calidad de vida. Los invitamos a que votemos a favor, que juntos hagamos todos lo que nos corresponde para tener un México más sano, pero sobre todo también un sistema de salud más eficaz, eficiente y también con más calidad. Muchas gracias.